Ahora en España al 1700, muy lindo departamento de tres ambientes a la calle, en segundo piso por escalera, superficie 114 metros, cuenta con living comedor con balcón corrido, cocina comedor con lavadero incorporado, toalette, baño completo, dormitorio principal a la calle con placard, pisos flotantes, segundo dormitorio al contrafrente con placard, además cuenta con baulera y terraza propia con parrilla, su valor 100.000 dólares, sin expensas. Auspicio este segmento, Burga Propiedades. Comuníquese al 223-688-7999.